La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 30 de mayo del 2019 jueves de la sexta semana del tiempo de pascua salterio segundo hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno al señor confesamos aleluya en la hora de tercia a la mañana se llenaron los suyos de esperanza y lejos de la noche y de la duda salieron con la llama y la palabra al señor adoramos aleluya han marcado sus pies nuestros caminos marcó su nombre el nombre de los siglos y en la tierra su voz cual voz ninguna convoca seguidores y testigos al señor esperamos aleluya y ahora celebramos al viviente a jesús victorioso de la muerte acéptanos o cristo cual liturgia de gloria que ganaste y a ti vuelve amén aleluya 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 antífona del salmo 119 en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siendo siempre por los siglos de los siglos amén salmo 120 levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 121 que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén 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 está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david desea la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 12 todos nosotros judíos y griegos esclavos y libres hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu verdaderamente ha resucitado el señor aleluya y se ha aparecido a simón aleluya oremos señor dios nuestro que has otorgado a tu pueblo el don de la redención concédenos vivir eternamente la alegría de la resurrección de tu hijo el que vive y reina por los siglos de los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios